Para nosotros lo más importante es el ser humano, Clínica Urgencias Médicas, su salud, nuestro compromiso. El milagroso fútbol de salón clasificó como primero de su grupo luego de sumar 18 puntos en la tabla general de posiciones. En su última salida derrotó al Club Palmira Fútbol de Salón 11 goles por uno. El milagroso de Buga al término de la fase del todos contra todos culminó como líder del grupo B con 18 puntos. Un balance muy positivo porque se trabajó para eso, para conseguir la mayoría de puntos. Sabíamos que si nacíamos fuerte del local íbamos a lograr la clasificación y llegar a esta distancia. Esperemos el día descansar bien para viajar mañana a la ciudad de Cartagena. El conjunto bugueño cerró con goleada la primera parte del torneo profesional colombiano de fútbol de salón tras derrotar a su similar de Palmira FC 11 goles por uno, los cuales ocho fueron anotaciones del tulueño John Jairo Venter. Se trabaja para eso, uno en esa posición trata de siempre anotar goles, no desesperarse. Venimos haciendo un trabajo bien colectivo, en conjunto. A veces las cosas salen, a veces no salen. Uno quiere que en cada partido le salgan las cosas. En este partido se dieron un buen resultado. Pero esperemos que sigamos así para el día miércoles y sábado estar finitos y poder darle la clasificación al milagroso. Ahora, la nómina bugueña, que está viajando rumbo a Cartagena, tiene en la mira a Heroicos en la fase de cuartos de final. Enfrentamos a Heroicos, un rival que es fuerte local, que tiene mucha potencia, mucha garra, tiene características parecidas a nosotros. Esperemos ir a hacerlo un buen papel allá, para el día sábado terminar de cerrar y estar en la distancia de la semifinal. El milagroso jugará este miércoles de visitante en Cartagena frente a Heroicos, mientras el próximo sábado lo hará como local en el Coliseo Luis Ignacio Albrecht Ospina ante el mismo rival. William Hortado Loaiza, CNC Noticias Buga.